En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, orá por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué hemos presentado hasta el momento? Hemos presentado una introducción, hemos hablado del Papa Benedicto y lo que lo condujo a la proclamación del Año de la Fe. Hemos hablado del Papa Francisco y su experiencia personal que lo condujo hacia ese lugar tan central de la pobreza evangélica en su vida y en su ministerio. Luego hemos hablado de Abraham, el peregrino por excelencia, el peregrino de la fe. Y después, en un par de reflexiones, hemos mirado el desierto, sobre todo cómo el desierto nos conduce hacia la verdad. Las primeras verdades que da el desierto suelen ser amargas. Yo no soy lo que yo pensaba. No soy tan fuerte como yo creía. No soy tan recto, no soy tan coherente como yo me imaginaba. Esos son los primeros descubrimientos que da el desierto. Y el desierto también nos lleva a descubrir las limitaciones que tiene nuestra propia comunidad. En medio del desierto, entonces aparecen a menudo tensiones, competencia, envidias, resentimientos. Y aunque esas tensiones a veces se vivan de una manera muy diplomática y con mucha urbanidad, incluso con una cierta delicadeza, pues uno no puede finalmente negar que el corazón lo que quiere a veces es cancelar a las personas. Hay un dicho que en una época era muy popular en México, ¿no? Multiplícate por cero. Un modo de decir, aquí se usa también. Multiplícate por cero es anúlate, quítate, desaparece, cáncélate. Y eso es lo que está detrás de muchas actitudes. Incluso, repito, aunque se hagan con mucho respeto, ¿no? Alguien describía la Inglaterra de la época victoriana diciendo, se puede hacer todo menos asustar a los caballos. Entonces, quiere decir que mientras las cosas se hagan así, con suavidad y sin levantar mucho la voz, pues la gente se maltrata y se destruye y se anula y se deprime. Pero todo dentro de un decoro, ¿no? Entonces, a veces nos pasa también eso y nos pasa también en la iglesia. Se mantiene un decoro, se mantiene un cierto aspecto y hay una urbanidad y uno, pues, no va a levantar la voz, pero no hay amor. Y faltando el amor, falta todo. Entonces, el desierto nos va revelando esas verdades del corazón humano. Y sin embargo, y gracias a Dios, esa no es toda la historia, el desierto nos recuerda el anhelo más hondo del corazón humano. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Puede decirse que todas esas verdades que son tan dolorosas o tan vergonzosas o tan humillantes, como que preparan el corazón para la gran verdad, la que de veras espera, la que más anhela. Y esa gran verdad no es otra, sino la verdad de Dios. Y en ese sentido, el desierto lleva hacia una verdadera contemplación. Por lo menos, el hambre, el hambre viva de la contemplación del rostro divino. Bueno, esa es como la conclusión a la que hemos llegado en estas reflexiones del desierto. Vamos a dar un paso más y también vamos a comentar qué sigue dentro de nuestro retiro. Qué es lo que más, qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Porque ya con esta predicación, pues, estamos pasada la mitad del número de reflexiones que nos hemos propuesto. El tiempo va corriendo, me parece a mí que con bastante agilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comentar ahora un personaje que quizás no asociaríamos en un primer momento con nuestro tema de la pobreza y la fe. Pero luego se va a ver que sí tiene mucho que ver, es el rey David. ¿Cómo aparece David dentro de esta lógica de pobreza, desierto y fe? Luego vamos a mencionar lo que sucede con el pequeño resto. Después del destierro, después del exilio, lo que queda es un pequeño resto que ciertamente va a experimentar la pobreza. Por eso se les llama también los pobres de Yahvé. Y el término que se utiliza en hebreo, que es anahuín, ese término pues se ha vuelto incluso difundido, poco popular. Y está muy bien que así sea, los anahuín, los pobres de Yahvé. Tendremos que comentar después sobre la cruz, probablemente en una o en dos reflexiones. Porque evidentemente todo este camino de desierto y todo este camino de despojo, pues tiene que llegar a la kénosis, tiene que llegar al abajamiento de Cristo. Ese es el momento de la gran verdad. El mundo tiene que saber que yo amo al Padre, dice Jesús. En el capítulo 12 de San Juan, me parece mucho que es. Es decir, la cruz es la que grita el amor del Hijo hacia el Padre. Y ese es un grito de tamaño trinitario, ¿no? Ese es un grito que va mucho más allá del tamaño del universo. El mundo tiene que saber que yo amo al Padre, dice Jesús. Es una de las frases para mí más dramáticas de la Biblia. Y también, dice Jesús, por ahí cerca dice, ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Entonces, la cruz, evidentemente, es un lugar de revelación de la gran verdad. Y para eso tendremos una o dos predicaciones. Y finalmente vamos a referirnos a aquella parte del texto de San Pablo a los Corintios, donde dice el apóstol, ¿quiénes están? ¿Quiénes están en esa comunidad? Y dice, pues, no hay muchos que sean ni muy sabios, ni muy ricos, ni muy importantes a ojos del mundo. Sobre esa condición de la iglesia y la condición de frontera de la iglesia, vamos a hacer nuestra última reflexión con el favor de Dios. Y ahí estaremos concluyendo. Este es como el itinerario que sigue. Entonces, ya hemos visto lo que se ha hecho hasta ahora. Y ya hemos visto hacia dónde vamos. David, el pequeño resto, la cruz. Bueno, pero me faltó algo muy importante. La Santísima Virgen que habíamos anunciado. Entonces, vamos a tener una reflexión sobre la Virgen, la cruz y luego lo que podría llamarse el pequeño resto mesiánico o el pequeño resto del Nuevo Testamento, que no es otra cosa sino la iglesia misma. Yo creo que hay unos elementos eclesiológicos fuertes que podemos aprovechar ahí. Ese es el retiro. Eso es lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer con el favor de Dios. Entonces, vamos con David. Este es indudablemente un personaje muy importante en el Antiguo Testamento hasta el punto de que el reinado de David, yo creo que se puede calificar como el punto más alto del Antiguo Testamento. En el sentido de que es la gran referencia de cómo es estar en amistad con Dios. Cómo es tener a Dios de este lado. Cómo es vivir en comunión y en gracia con Dios. David reinó siete años sobre Judá y luego treinta y tres sobre Judá e Israel. Un total de unos cuarenta años. Y conviene recordar la síntesis que se hace del reinado de David. Es lo que aparece en el Salmo ciento cuarenta y siete. El Señor ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Ese Salmo es muy interesante porque si uno mira, tiene dos de las tres peticiones o dos de los tres grandes anhelos del corazón humano. Dijimos que los tres anhelos, que eran los que estaban de una manera desfigurada en el culto a los baales, son la seguridad, la prosperidad y la fecundidad. Y lo que aparece en el Salmo ciento cuarenta y siete es, ha puesto paz en tus fronteras. Es decir, el mal está a raya. Mal en ese momento significaba las peleas continuas con los filisteos. El mal está a raya, te sacia con flor de harina. Es un modo poético muy bello de decir, las cosas van bien y se disfruta lo bueno de la tierra. Es decir, la prosperidad. O sea que ahí está la seguridad y la prosperidad. Pero además David recibe una promesa de fecundidad. Acuérdate, en el segundo libro de Samuel, cómo el profeta Natán le dice que Dios le va a dar una casa. Tú no me vas a dar una casa a mí, le dice Dios. Yo te voy a dar una casa a ti. Y le promete que el bastón de mando no se apartará de la casa de David. Eso es prometer fecundidad. Entonces, el reinado de David es muy importante porque esos anhelos que están siempre en el alma humana, anhelos de seguridad, prosperidad y fecundidad, anhelos que de una manera desfigurada y casi podríamos decir horrenda, quería colmar el culto a los baales, esos mismos anhelos tienen su satisfacción en el reinado de David, pero en comunión con Dios. Se puede decir que el reinado de David es la respuesta al corazón humano, pero no desde el horror del pecado, no desde la fealdad y la suciedad del pecado, sino desde la hermosura y la alegría de la comunión con Dios. Por eso David es el rey por excelencia, para que nos ubiquemos cronológicamente, David reinó unos mil años antes de Cristo, es del año mil antes de Cristo por ahí. Entonces, David es la gran referencia y por eso la expresión hijo de David es una de las expresiones más fuertes y según donde te encuentres, de las más hermosas o de las más terribles. Entonces, para los pobres es de las expresiones más llenas de esperanza, ¿no? Ese es el grito de aquel hombre, el ciego de Jericó, ¿no? Hijo de David, ten compasión de mí. Y también cuando Jesús entra en Jerusalén lo aclaman diciendo, ¡Hosana al hijo de David! Esa expresión es muy hermosa, esa expresión es muy bella para aquel que tiene su esperanza puesta en Dios. Pero, para los saduceos, para los escribas, para los poderosos, esa expresión era dinamita pura y era lo peor que podían oír ellos por las calles. Oír por las calles que estuvieran aclamando, ¡Hosana al hijo de David! Eso es lo peor y por eso, por eso le dicen a la gente, ¡Oye, mándalos que se callen! Eso no se puede decir, ¡calla, calla! Eso no se puede. Porque, ¡Hosana al hijo de David! Quiere decir, ¡tenemos Mesías! Y tenemos Mesías quiere decir, ¡quiten a Herodes! Y tenemos Mesías quiere decir, ¡expulsen a los romanos! Y tenemos Mesías quiere decir, ¡guerra total! ¡Calla, calla! ¿Cómo se te ocurre decir, ¿qué hijo de David? Esa era una frase prohibida, prohibida. El hecho de que esa frase estuviera prohibida en tiempos de Cristo, muestra hasta dónde la figura de David marcó, yo diría, para siempre, la historia del pueblo judío, la historia del pueblo elegido. Esa es la gran importancia que tiene David. Bueno, si esa parte nos queda clara, entonces viene la siguiente pregunta. Si David es ese rey poderoso y ese rey que marcó de una manera tan honda la historia del pueblo de Dios, ¿qué tiene que ver él con esto que estamos reflexionando en este retiro de pobreza y de fe? Pues tiene muchísimo que ver. Y no hay sino que mirar a la historia de este David. David es el más pequeño, es el hijo, es el último de los hijos de un hombre llamado Jesús. Jesús tuvo bastantes hijos y ya era bastante mayor cuando nació David. En esto hay como un paralelo, un cierto paralelo con la historia de Jacob y su hijo Benjamín. Y así como Jacob sentía que Benjamín era su hijo entrañable, pues así también Gesé tuvo este hijo en la ancianidad. Pero hay una gran diferencia. Y la gran diferencia es que los hijos mayores de Gesé lograron efectivamente apartar a David de la familia hasta el punto de que casi no lo trataban como hijo. No lo trataban como hermano. Con esto quiero decir que mientras que Jacob pudo mostrar muy abiertamente su amor hacia José y hacia Benjamín que eran los hijos de Raquel, Gesé, anciano y débil como era, realmente no pudo mostrar ese mismo amor hacia David. Y más bien dejó que las cosas quedaran en manos de los hijos mayores. Bueno, la circunstancia es bien compleja. es bien compleja porque estos hijos mayores desde el principio muestran una antipatía enorme hacia David. Uno no termina de entender por qué. Pero David es el descartado, es el desechado, es el que no cuenta. Y es ahí donde está el puente con el tema de reflexión que traemos en este retiro. incluso es también puente con la reflexión inmediatamente anterior, la del desierto. La palabra desierto viene de la misma raíz del verbo desertar, que es un desertor. El desertor en un ejército es el que abandona el ejército. Entonces, ¿qué es desierto? Desierto no empezó siendo un sustantivo, es un adjetivo. Desierto es lo que se ha desertado, lo que se ha descartado. Tierra desierta, agostada, sin agua. Tierra desierta quiere decir tierra desechada, tierra que no cuenta, tierra que ha sido descartada. Descartada porque es inútil, descartada porque es estéril, descartada porque es inhóspita. Entonces, desierto es un adjetivo. Como sucede muchas veces, tanto en latín como en español, los adjetivos tienden a volverse sustantivos. Entonces, la tierra desierta y el lugar desierto se convierte después en el desierto. Se pasa del adjetivo al sustantivo. Entonces, desierto quiere decir lo que ha sido desechado y David es uno que ha sido desechado. Más que desechado por el papá, Jesús, es desechado fundamentalmente por los hermanos. Los hermanos muestran varias veces esa antipatía, sobre todo en la escena que tiene que ver con ese gigantón, con el hombre Goliat, que era uno de los soldados de los filisteos. David es el desechado. Yo creo que el salmo que dice la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular, ese salmo describe muy bien la espiritualidad de David. David es el hombre que tiene la experiencia, la experiencia viva de ser descartado, de ser desechado. su familia lo trata como un mensajero y lo trata como un pastor, sabiendo que el oficio de pastor era de los oficios más humildes y también de los menos apreciados en aquella época. Y la familia lo trata así, más como un empleado que como un hijo, es el que cuida el pequeño rebaño. Y llama la atención también esto, los hermanos mayores no tenían mayor aprecio por el tema del rebaño. Los hermanos mayores, como lo dice expresamente el primer libro de Samuel, allá por el capítulo 17, los hermanos mayores tenían como interés la vida militar, la guerra. Podemos imaginar a estos hombres, especialmente los tres mayores, como ambiciosos, deseosos de gloria, codiciosos, y eso explicaría dos cosas, eso explicaría el desprecio que ellos sienten hacia David, porque se sabe que la persona codiciosa, cuanta más gente ve a la mesa, pues sabe que menos le toca, y habiendo más herederos, y habiendo David, pues quiere decir que la herencia se reduce más. Pero además de eso, es notable en la escena de Goliat, como estos hermanos mayores estaban peleando para el ejército, en ese momento era el ejército del rey que había, que era el rey Saúl. Entonces los hermanos quieren hacerse un nombre, los hermanos quieren sobresalir a través de su valor, a través de su heroísmo en la batalla, y por eso sienten que estorba ese muchachito bonito, que era David. Porque la otra cosa que dice la Biblia sobre David unas dos o tres veces es que era de muy buena presencia. Era rubio y de muy buena presencia. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué eso causa antipatía? Pues parece que la razón es que estos grandes, estos hermanos mayores, eran gente que tenía su corazón y sus ambiciones puestas en la rudeza de la vida militar y para ellos esa era la imagen de la grandeza. Algo así como lo que pasa en algunas personas que consideran, digamos, en el mundo de las pandillas, que consideran que tener un aspecto agresivo y tener un cuerpo bien cuajado, decimos, en mi país, y tener ese cuerpo así fortachón y batirse con cualquiera y darle por la cara a cualquiera, eso es ser grande, ese es el tipo de grandeza en el que creen los hermanos mayores de David, eso es lo que ellos creen. Estamos hablando de capítulos 17, 18, primer libro de Samuel, luego lo podéis leer así en más detalle. Entonces ellos creen en esa grandeza, ellos creen que en la vida uno se abre paso a puño limpio, en la vida uno se abre paso dándole duro al otro, en la vida uno se abre paso siendo arrojado, siendo valiente y teniendo algo de suerte para lograr lo que quiere, ellos creen en la fortuna, ellos creen en la suerte y creen en los puños, creen en la espada, creen en la fuerza y creen que así es como una persona llega a ser importante, eso es lo que ellos creen. La escena que se presenta es la escena de Goliat y todo el mundo recuerda cómo se enfrentan David y Goliat pero no menos importante es lo que se nos dice antes y entonces permítanme recordamos qué fue lo que pasó antes durante 40 días Goliat estuvo ofendiendo al pueblo de Israel y burlándose del pueblo de Israel y blasfemando del nombre de Yahvé separaba este Goliat que según la descripción que hace la Biblia tenía como dos metros con cincuenta de alto tenía que ser pues todo un gigante tiene prácticamente uno que juntar la estatura de dos de nosotros para llegar por allá y entonces Goliat se paraba e insultaba y decía bueno que salga uno que salga alguno a pelear conmigo y si yo lo venzo quedáis de esclavos nuestros y si él me vence quedamos nosotros los filisteos de esclavos vuestros ese es el negocio que propone Goliat pero Goliat con esa presencia y con esa altura y con esa fuerza asusta cualquiera de modo que cuando Goliat salía al campo de batalla todos huían y entre los que huían estaban los tres hermanos de David esto es una parte jugosa una parte sustanciosa de la historia que estos por un lado querían hacerse un nombre estaban buscando gloria a través de la vida militar y ellos entendían la vida del soldado como aquel que se cubre de alabanzas y se cubre de prestigio pues básicamente por su graveza en la batalla y por sus victorias eso era lo que ellos creían pero resulta que como varias veces lo muestra la Biblia a cada a cada astuto le sale otro astuto mayor y a cada rico le sale otro rico y a cada fortachón y a cada matón pues le sale otro matón allá en Colombia pues hemos tenido muchas de esas experiencias porque lamentablemente se sabe de ese cáncer terrible que ha sufrido mi país el tema del narcotráfico y entonces están lo que allá pronunciamos como carteles pero luego es sabido que muchas partes pronuncian cartel el cartel de la droga entonces no se aquí como se dice cartel o cartel o que o no se dice esa palabra cartel entonces los carteles de la droga y todos esos señores todos esos jefes de esas organizaciones criminales pues cada uno de ellos es así un matón que se hace un hombre asesinando gente y torturando y sobornando y con extremos de crueldad pero se cumple lo de la biblia cada matón le sale otro matón que resulta peor uno de los peores que tuvimos allá en Colombia es este señor del que hicieron una serie de televisión como para escarmiento de las nuevas generaciones este señor que se llamaba Pablo Escobar hicieron toda una serie de televisión contando la historia de él y él se hizo un hombre así a base de golpes y de crueldad y peleando contra contra el gobierno entero de Estados Unidos iba a decir de Colombia pero cabe mencionar los Estados Unidos porque su batalla principal era a mí no me van a extraditar a Estados Unidos prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos fue su lema y él entonces buscando el dominio total del negocio de la droga en Colombia se puso a pelear con los jefes de los otros carteles de la droga y él creyó que él podía con todo el mundo hasta que se aliaron varios de esos y le empezaron a hacer un daño salvaje y finalmente él tuvo que pedirle protección al mismo Estado colombiano para su familia que era de lo poco que él podía amar en esta tierra el resto pues parece que lo utilizaba o lo odiaba y para terminar esa historia que no tiene que ver con esto que estamos diciendo pues finalmente fue capturado por eso porque el gobierno tenía control sobre la familia y sabían que él tenía que comunicarse con la familia y así lo ubicaban lo ubicaron donde él estaba a todo matón le sale otro matón peor ese es el resumen entonces estos eran grandes soldados o eso se creían ellos y ellos querían pues ganar un nombre en la vida militar pero le salió otro matón muchísimo más grande y ellos lo mismo que los demás huían cuando aparecía Goliat pues estos así se iban haciendo para un ladito para un ladito y se volvían al campamento y en una de esas el papá que ya recordamos que se llama Jesús o se llamaba Jesús le dice a David mira lleva estos encargos allá para tus hermanos que están en la tropa que están en el campo de batalla y tráeme razón de cómo están el papá está preocupado porque sabe cómo son sus hijos y sabe que en una de esas salidas temerarias pues ahí puede quedar el muchacho tendido en el campo de batalla y David resulta en el campamento del rey Saúl con ocasión de ese viaje es que David escucha las blasfemias y las amenazas de Goliat pero es sintomático lo que le dice uno de los hermanos me parece que es el segundo de los hermanos que le habla a David y le dice usted a qué vino a qué viene usted a mirar pelear así le pregunta realmente pues no lo querían mucho no era así un hermano especialmente mimado y otro le pregunta o el mismo le pregunta que al fin quién está cuidando las las ovejas y dice concretamente el pequeño rebaño a ellos no les interesaba que fuera muy grande ese rebaño pero David ha vivido ha experimentado eso de ser descartado eso de ser desechado desechado por su familia desechado por bonito fíjese que los bonitos también sufren ¿no? desechado por hermoso claro porque fíjate que Goliat desprecia a David entre otras cosas por eso David era muy bonito ¿no? y entonces bueno y aquí ¿a qué viene este este muñeco aquí? ¿a qué viene? ¿a qué me mandan este señor? ¿esto qué quiere decir? ¿no? lo desprecia y dice la Biblia lo despreció porque era rubio y de buena presencia o sea que mejor es no ser tan bonito no es bueno ser tan bonito algunos estamos ya a salvo en ese sentido entonces los hermanos no creían que David pudiera hacer nada y es importante eso tú ¿a qué has venido? viniste a ver acción pues viniste a ver la pelea tú no vas a pelear eres incapaz de pelear tú que eres un un muñeco tonto que apenas sabe para estar oliendo estiércol de oveja pues tú no has venido a pelear tú vienes aquí a ver la pelea será o a qué viniste y días de que él venía pues mandado por el papá y venía por una cosa que era doblemente buena llevarles unos encargos entre los encargos creo que había algo de requesón porque los hermanos no sufrían de problema de lactosa le llevó algunos encargos y además averiguar cómo estaban ellos a eso venía era un buen hermano el tipo no era no era malo pero estos en cambio dicen no tú no has venido aquí a nada tú no sirves para nada el hecho de ser descartado de los hombres la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho como él quedó descartado como él estaba desechado pues muchas veces no había ni quien lo ayudara allá en el rebaño entonces desertado desierto de sus hermanos o sea descartado de sus hermanos David aprende a apoyarse solamente en Dios ese es el punto eso es lo que nos interesa la grandeza de David empieza en haber sido descartado de sus hermanos descartado y desechado por sus hermanos inútil para sus hermanos demasiado débil para sus hermanos resulta ser fuerte el débil resulta ser fuerte el descartado resulta ser escogido el desechado resulta ser el preferido esto es muy interesante entonces como David no tenía quien le ayudara pues aprende a apoyarse en Dios aparece en ese momento con mucha claridad un tema que ya no nos va a abandonar en el resto de este retiro y ese tema es aquel que experimenta soledad de parte de los hombres encuentra su mejor compañía de parte de Dios y eso es lo que vive David entonces David le ponen ahí a cuidar unas ovejas y resulta que aparece el lobo y entonces que hago aparece el lobo pues agarro mi celular y como no hay celular no lo agarro entonces que hago que hago pues tengo el problema y tengo solamente un aliado y mi aliado es Dios Dios es el aliado de los descartados Dios es el aliado de los desechados de los que no cuentan lo que no vale lo que no cuenta para el mundo eso ha elegido Dios así nos va a hablar el apóstol San Pablo en la primera carta a los corintios lo que no cuenta Dios ha elegido lo que no cuenta para anular a lo que cuenta esas frases no las saca San Pablo de cualquier lugar no las saca de la nada las saca de la Biblia las saca de la palabra de Dios David es ejemplo de eso eres demasiado bonito eres demasiado frágil eres demasiado joven tú si acaso sirves para ver la pelea no sirves para más descartado pero así desechado y descartado David aprendió a apoyarse solamente en Dios y David descubrió que el que se apoya en Dios es más fuerte que cualquiera el que se apoya en Dios logra más que cualquiera ya me parece ya me está sonando aquí en el oído lo que dijo San Pablo yo he trabajado más que todos pero no yo la gracia de Dios conmigo entonces en esa soledad y en esa marginación David descubre su fortaleza y descubre que no tiene a nadie este tema así que se repite muchas veces en la Biblia no tengo a nadie entonces tengo a Dios fíjate que esa es la oración de Esther señor no tengo a nadie a nadie tengo entonces tengo a Dios eso es lo que descubre Judit en su oración aunque el texto de la oración de Judit de su súplica pues no lo tenemos pero esa es la oración de Judit no tengo a nadie entonces tengo a Dios ese es nuestro señor Jesucristo en el capítulo 14 de San Marcos ustedes me van a abandonar les dice me van a abandonar así les habla a los apóstoles pero no estoy solo el padre está conmigo te das cuenta no tengo a nadie entonces tengo a Dios y esa es la experiencia que tiene David y por eso David lo estamos mencionando en este retiro porque David es aquel que ha sido descartado por sus hermanos descartado por Saúl Saúl mira a David un muchachito que ni siquiera podía caminar bien con la armadura porque Saúl dijo bueno pues póngale mi armadura a este señor pero la armadura de Saúl le quedaba grande y pesada y dice no yo nunca yo nunca he manejado esto quítenmelo se va sin armadura se va sin defensa pero es que él está acostumbrado a vivir sin defensa oye eso que es tan importante está acostumbrado a vivir sin defensa porque esto también es un preludio de Jesucristo cuando Jesús se define a sí mismo como manso y humilde de corazón que es ser manso es no tener armadura eso es ser manso entonces el que es manso el que es humilde de corazón es el que no tiene armadura y ese es David David no tiene armadura y así sin armadura va donde Goliat y que hace Goliat despreciarlo por las mismas razones por las que lo habían despreciado los hermanos lo desprecia y ahora que ahora que que tiene que ver ahora mandaron ahí el muñeco ese que pasa ahí con eso que hace ese tipo y viene a mí con un palo como si yo fuera un perro que pasa aquí y lo maldijo porque para eso era bueno Goliat entonces lo maldijo en nombre de sus dioses porque fíjate que Goliat es un filisteo filisteo quiere decir habitante de Filistín Filistín es uno de los nombres de la tierra de Canaán y ya sabemos lo que son los dioses de Canaán son los que prometen cuáles son las tres palabras seguridad prosperidad y fecundidad entonces Goliat está convencido de que sus dioses son los que pueden garantizar eso y Goliat se siente seguro y ve a David inseguro y Goliat se siente próspero y victorioso y no ven David sino un perdedor y Goliat considera que su pueblo pues tendrá larga vida y no ve a los israelitas sino como esclavos que pronto desaparecerán de la faz de la tierra y le responde David pues tú vienes a mí armado de lanza y de escudo yo vengo a ti en el nombre del Señor su pobreza se vuelve riqueza su debilidad es decir el no apoyarse en sí mismo se vuelve fortaleza porque se apoya en Dios es el momento de las grandes paradojas David David no se apoya en sí mismo David se apoya en Dios y resulta que eso sucede a ojos de todo Israel y quienes estaban mirando la batalla los hermanos de David fíjate yo digo que la Biblia tiene su cierto sentido del humor en algunas cosas tiene su sentido del humor porque lo primero que le dice ese hermano ese matón antipático que me cae gordo ese hermano de David lo que le dice es bueno y usted que a que vino a ver pelear porque usted pelear no puede usted vino a ver pelear y al fin que le tocó al que dijo eso ver pelear y quien estaba peleando David se cambió completamente con la diferencia de que estos que se supone que eran los matones y los grandulones yo me los imagino aquí con unos tatuajes se hacían unos tatuajes aquí en el hombro y se ponían unas camisetas o yo no sé como llamen aquí eso en inglés llaman t-shirt esa camiseta polera como llaman aquí camiseta también con su camiseta me los imagino con camiseta así con cadenas y con calaveras y con una moto Harley Davidson ahí y los hermanos estos así bien cuajados aprendas esa palabra del colombianismo del colombiano entonces me imagino estos así bien cuajados oye y tú 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 qué te cansaste allá de oler estiércol de oveja o qué pasó contigo vienes aquí a ver pelear a entretenerte y resulta que al grandulón ese que no podía pegar las manos a los muslos porque era demasiado cuajado resulta que el grandulón ese le toca sentarse a ver pelear le toca sentarse a ver la victoria de David y entonces en un rasgo típico de enorme prudencia lo digo con ironía las doncellas de Israel dijeron este sí es completo porque es valiente es victorioso y es guapo es guapo ese sí tenía todo pero luego las mujeres van a ser el desastre de él es que todo tiene también su más y su menos por eso es mejor no ser ni demasiado feo ni demasiado bonito ni demasiado feo ni demasiado bonito entonces las doncellas de Israel empiezan a aplaudir y dicen Saúl mató a mil David mató a diez mil y dele y danse y cante y no sé qué y se volvió la estrella y David y tan bonito David y todo el mundo aplauda y tú quién eres no pues yo soy el hermano del que ganó allá bien humillado los tipos quedaron bien humillados los tipos quedaron bien humillados y entonces en qué termina esa historia en que ese día nace la envidia de Saúl hacia David oye a este a este ya le dan diez mil y a mí solo me dan mil estoy mal ese día nace la antipatía de Saúl hacia David pero para más paradoja es que no hay libro más delicioso de leer que la Sagrada Escritura para más paradoja el hijo de David Jonatán ese día también estrecha enorme amistad con inmenso cariño una de las amistades más ejemplares de la Biblia y como es una amistad tan bella pues el diablo la detesta y por eso el diablo propaga la idea que se oye por ahí que estos dos tenían que ser homosexuales claro como el diablo necesita empuercar las cosas y necesita robarle la gloria a Dios entonces no puede mencionarse la santidad de la Magdalena sin que se diga alguna porquería de la Magdalena y Cristo no se puede mencionar la amistad de David y Jonatán sin que resulte por ahí alguno diciendo no estos tenían que ser homosexuales pero eso está solo en la mente torcida de la gente lo que ha visto la tradición de la iglesia es exactamente lo contrario que la amistad existe y que es bella y que cuando la amistad es en Dios es cuando más dura y que ese es uno de los grandes testimonios entonces uno no tiene que extrañarse yo hablo estas cosas abiertamente porque abiertamente también las hablan otros los que ofenden a Dios también hablan abiertamente entonces uno tiene que saber a que se atiene ese día nace la amistad hermosa entre Jonatán y David ese día nace la envidia entre Saúl hacia David de Saúl hacia David y entonces ahora David pues lo que ganó eso si con creces fue el corazón de todas las doncellas las doncellas si quedaron prendadas de David pero de resto no ganó mucho los hermanos le siguen detestando los filisteos pues no lo van a querer Saúl ya le tomó envidia entonces fueron las doncellas de Israel y la amistad con Jonatán ¿por qué nos interesa David entonces? porque nos deja esa enseñanza tan bella hay dos maneras de ser desechado hay unos que desechados se hunden en la desesperación y hay otros que desechados se hunden en las manos de Dios escoge el mundo nos va a desechar el mundo nos va a desechar nos va a descartar y eso se nota especialmente con la fe cristiana hoy si hay algo si hay algo que prácticamente se mira con desprecio en muchos lugares especialmente en la Europa secularizada es ser cristiano ¿qué pasa contigo? que tu cabeza no evoluciona ¿qué pasa? que tú sigues todavía con esa fe fe en Dios ¿qué pasa contigo? pues aquel que está desechado aquel que es despreciado tiene siempre dos posibilidades una es hundirse en la desesperación y la otra es hundirse en las manos de Dios y David escogió hundirse en las manos de Dios y David escogió hundirse en el plan de Dios y David escogió sumergirse en la providencia de Dios y poner su confianza en Dios hay otra cosa que es muy hermosa en David y es otro motivo para que lo mencionemos en nuestro retiro cuando David fue descartado por su familia y fue enviado a los rebaños pues él no tenía ni esposa ni mujer que se le conociera Dios fue el primer amor en David luego pues él sabemos que tuvo todos sus excesos y sus problemas con mujeres el caso más grave es obviamente el de Betsabe pero pero Dios fue su primer amor Dios fue su primera admiración Dios fue el gran asombro de su vida y esta característica le marca profundamente porque entonces David se mira en primer lugar a sí mismo no como un soldado no como un rey no como un músico David se ve en primer lugar como un amado y como un enamorado y eso nos interesa mucho David se ve a sí mismo la imagen que tiene de sí mismo su ser más profundo ante Dios no es el de un general victorioso a ver que es lo primero que se dice de Saúl si nosotros nos vamos al primer libro de Samuel y buscamos la figura de Saúl encontramos que Saúl era hijo de Kis un cierto señor que se llamaba Kis que era de la tribu de Benjamín y ese señor Kis de la tribu de Benjamín dio a luz dio a luz engendró a este Saúl oye y Saúl Saúl parecía programado para ser soldado lo primero que dice la Biblia es sobresalía de los hombros para arriba en todo Israel es decir altísimo fuerte valiente puede decirse un líder por naturaleza y Saúl se lo creyó Saúl se creyó esa historia sobre sí mismo Saúl creyó lo que estoy tratando de decir a ver si el Espíritu Santo me ayuda lo que estoy tratando de decir es que cada uno de nosotros tiene una imagen primera de sí mismo la imagen primera de sí mismo es lo que tú eres cuando no tienes que ser nada ante nadie lo que tú piensas de ti lo que tú sientes ante ti cuando no tienes que darle cuentas a nadie ni complacer a nadie ni ganarle a nadie ni disgustar a nadie ni descritarte de nadie eso que tú eres interiormente esa manera primera como te miras a ti mismo o a ti misma eso es muy importante porque ese es el lugar a partir del cual Dios construye una historia contigo entonces ¿qué pasa? que si nosotros miramos a los hermanos mayores de David vemos que el modo primario como ellos se ven la mirada primera que ellos tienen hacia sí mismos es bueno yo quiero ser un soldado victorioso así como Saúl y Saúl como se veía a sí mismo se veía así yo soy un líder que grave esa fue la perdición de Saúl yo soy un líder ¿qué pasa cuando la mirada primera de una persona sobre sí misma es yo soy un líder ¿qué pasa con esa persona? que le cuesta demasiado trabajo que la guíen que la conduzcan la palabra líder viene del inglés y el verbo to lead es ir delante es guiar marcar el paso llevar a otros como Saúl se miraba a sí mismo yo soy un líder yo soy el que va adelante yo marco el paso yo soy el primero la obediencia no, no podía no podía con la obediencia porque la obediencia ¿qué es? primero Dios la obediencia es primero la voluntad del Señor primero la palabra del Señor y fíjate que el fracaso y el hundimiento de Saúl ¿a qué se debió? a la obediencia Saúl no era capaz de obedecer no podía ¿por qué no podía obedecer? porque su mirada primera hacia sí mismo era yo soy jefe yo soy líder yo tengo que ir delante yo marco el paso los demás que me sigan no podía obedecer le costaba le costaba mucho no podía y entonces entra con unos pretextos y con unos con unas disculpas ridículas bueno bueno que tienes que acabar con Amalek con los Amalecitas el pueblo de Amalek tienes que acabar todo y ofrecer todo en holocausto a Dios le dijo Samuel y Saúl entonces guardó lo mejor del rebaño porque él es muy él mismo ¿no? él tiene su criterio no espérate 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 que es que yo soy líder yo no soy cualquier cosa yo soy jefe y yo voy delante y a mí que venga el viejito ese el barbuchas ese Samuel a decirme que ahora que yo tengo que no tengo que no, no, no Samuel allá yo acá esa fue la perdición de Saúl entonces vuelve Samuel y le dice oye ¿no te dijo Dios que ofrecieras todo en holocausto? no, no yo si obedecí a Dios yo obedecí y ¿cómo es ese holocausto tuyo que yo estoy oyendo por ahí unos unos validos ¿no? ¿qué está pasando? ¿qué pasa con esas ovejas que están ahí sonando? ah pues sí unas ovejitas sí unas ovejitas ahí guardamos pero es para ofrecerlas después después ah después después van a ofrecer las ovejas ah bueno bien bien no está bien está bien pero le cuento un detalle hermano le cuento que Dios lo descartó a usted usted descartó a Dios porque se puso usted primero ¿no? y no es la primera vez que lo hace usted es feliz poniéndose primero y diciendo ahora se hace como yo quiero y yo ofrezco el sacrificio como yo quiera y yo ofrezco en sacrificio lo que yo quiera pues ya que usted se manda solito entonces mándese usted solito ¿sí? ahí como como dice el salmo como dice el salmo primero Dios protege el camino de los justos el camino de los impíos acaba mal ese es paralelismo hebreo en poesía y el significado de eso es lo siguiente Dios protege el camino de los justos el camino de los impíos no tiene quien lo proteja ah pues tú estás tú 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 te mandas solo tú tienes tu criterio y tú tú te organizas tu vida ¿cierto Saúl? cierto porque tú tú eres jefe ¿no? bueno como tú eres jefe y como tú te organizas tu vida organizatela porque ya vida de Dios no vas a tener haz tú con lo que te queda de vida lo que tú quieras pero ya el Señor te descartó y esa palabra del barbuchas el barbuchas era Samuel esa palabra del barbuchas le pegó durísimo a Saúl porque él se dio cuenta que estaba descartado y por eso muere en una batalla y muere en medio de una desesperación terrible porque él siente que al fin lo ha perdido todo esto es para destacar la importancia de la primera imagen y ese es el ejercicio que yo invito a hacer ahora que vamos a tener el Santísimo Sacramento expuesto ¿cuál es la primera imagen que yo tengo de mí mismo? porque hay personas que se ven en primer lugar como yo soy filósofo o yo soy cantante o yo soy jefe o yo soy soldado o yo soy victorioso la gran bendición de David es que la primera mirada que él tenía hacia sí mismo era la mirada de un pastor enamorado de un cantor enamorado de la misericordia feliz de cantarle al amor de su alma y eso de poder verse uno en primer lugar como yo soy un amado que ama eso es lo mejor que le puede pasar a uno eso es lo más hermoso que le puede pasar a uno porque eso no te lo puede quitar nadie porque eso no lo puede destruir nadie y porque si te llega el poder como le llegó a David el poder no se te sube a la cabeza como me gusta decir respecto de David nunca fue tan rey que dejara de ser siervo nunca fue tan jefe que dejara de escuchar el mandato de Dios nunca fue tan pastor que se le olvidara ser oveja entonces ¿cuál es la gran ventaja de David sobre Saúl y prácticamente sobre todos los personajes del antiguo testamento por eso David descuella como descuella la gran ventaja es que la primera mirada que tiene David sobre sí mismo es en relación con Dios eso no se puede decir de otros la primera mirada mire le cuento así un par de personajes simpáticos el libro de los números nos habla de un una especie de brujo se llamaba Balaam ¿no? ¿cuál era la primera mirada que tenía Balaam sobre sí mismo? según dice el libro de los números su primera mirada era la siguiente oráculo de Balaam oráculo del hombre de los ojos perfectos era la primera mirada que el hombre tenía cuando él se refería a ojos perfectos no quería decir no tengo miopía ni astigmatismo ni no lo que él quería decir era yo veo las cosas tales cuáles son yo tengo percepción perfecta de la realidad ¿qué tal eso? tengo percepción perfecta de la realidad yo sí me doy cuenta de cómo son las cosas yo sí me doy cuenta lamentablemente es una tentación que también abunda en la vida religiosa en los sacerdotes en los monasterios abunda mucho eso mira mira es que tú tú no te has enterado nada mira lo que pasa aquí es lo siguiente ¿qué quiere decir ese lenguaje? ¿quién de nosotros no lo ha utilizado? mira como decís en España calla 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 siempre lo está mandando uno calla 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 y después de que uno se calla mira no te has enterado de nada lo que pasa aquí es el lenguaje ¿qué quiere decir? que yo sí yo sí veo yo soy el de los ojos perfectos o sea que Balán cuidado cuidado que Balán tiene muchos seguidores en los monasterios muchos seguidores no te enteras de nada mira lo que está pasando aquí lo que pasa aquí cuando uno utiliza ese lenguaje y cuando uno cree que uno sabe qué es lo que pasa y cuando uno cree que uno es el que percibe la realidad en todas sus dimensiones cuidado porque quiere decir que entonces tu primera mirada sobre ti misma es la mirada de Balán gravísimo gravísimo porque la persona que tiene la mirada de Balán ¿quién la va a convencer de otra cosa? como yo no es que yo sí me doy cuenta de las cosas mire padre usted en tres días que está aquí usted no se puede dar cuenta de las cosas yo sí me he dado cuenta yo sí yo sí sé cómo son las cosas usted no se entera padre usted mire es una cosa eso es así eso es así discípulos de Balán cuando una persona está metida en su propio criterio está prácticamente perdida para el evangelio de salvación está prácticamente perdida la única posibilidad de que el corazón humano cambie es que uno repita la frase del ciego aquel señor que vea acuérdate lo que dice Jesús a los fariseos en el evangelio de Juan después de curar al ciego de nacimiento ¿qué le dicen ellos a Jesús? oye entonces nosotros somos ciegos esos eran otros que se consideran discípulos de Balán ¿no? nosotros vemos todo perfecto yo hacia donde enfoco perfecto yo todo lo veo yo si me doy cuenta es que la gente no sabe pero yo si me doy cuenta yo si veo las cosas me doy cuenta como son las cosas entonces los fariseos le dicen oye ¿y que nosotros somos ciegos o qué? y le responde Jesús si fuerais ciegos no tendríais pecado el problema es que decís que veis el problema es que decís que veis sois discípulos de Balán y no podéis ser discípulos míos mientras siga siendo querida hermana por si acaso yo digo así por si acaso por si acaso hubiera alguna discípula de Balán por aquí hermana mientras usted siga pensando que usted es la que si ve que usted es la que si entiende y que usted es la única que se da cuenta de las cosas mientras usted sea discípula de Balán no puede ser discípula de Cristo para ser discípulo de Cristo uno entra por la puerta humilde de Señor que yo vea hay cosas que no me estoy dando cuenta hay cosas de las que yo no me entero yo no me estoy dando cuenta necesito que tú abras mis ojos entonces cuáles son las dos bendiciones de David y con esto vamos terminando este es nuestro resumen primera bendición que habiendo sido desechado aprendió a apoyarse solamente en Dios y por consiguiente iba sin armadura y por consiguiente es como una prefiguración de la mansedumbre misma de Cristo el hijo de David y segunda segunda bendición de David que su primera mirada hacia sí mismo es soy un amado que ama el saberse amado el saber que Dios es el que me da la victoria hay un salmo largo que en la liturgia de las horas creo que es el salmo 17 es uno de los salmos de victoria de David ese salmo lo recomiendo como lectura es hermosísimo porque ahí está retratado el corazón de este hombre como él se da cuenta que en la alegría de su alma y en la alegría de su amor hacia Dios está todo su ser y que ese Dios le responde con abundancia con ternura con compasión y con victoria eso es lindísimo salmo me parece a mí que es el salmo 17 la liturgia de las horas que debe ser el 18 de la numeración de la biblia o dicho de otra manera salmo 18 entre paréntesis 17 ese salmo es muy hermoso y es un retrato de lo que estamos diciendo como David tiene como primera mirada hacia sí mismo espérate que yo soy jefe yo soy líder yo tengo ojos perfectos no, no, no eso no le interesa a David lo primero que yo soy es soy un amado soy un amado que ama un amado que ama y la gran ventaja es que eso no me lo quita nadie entonces puede llegar la edad avanzada puede una enfermedad postrarme en una cama puede ser desechado por la comunidad la comunidad no me tiene en cuenta o estoy viviendo un momento malo o mi familia se ha olvidado de mí o los amigos se acabaron pero claro como no se iban a acabar si no todo el mundo puede durar tanto ¿no? entonces incluso puede llegar ese momento que yo creo que todos le tenemos temor seamos sinceros ese momento en el que uno reconoce que tal vez ya la cabeza no está trabajando muy bien ¿no? como me decía por allá alguna monja en un monasterio bueno ¿y usted cómo está? le pregunte me dice bien solo que a veces la cabeza me toma el pelo a ver a ver cómo se explica eso la cabeza me toma el pelo bueno está bien uno puede sentir que la cabeza le toma el pelo pero aunque yo aunque yo llegara a esa condición no me va a dejar de amar el que me ama por eso hay que procurar mira antes de que le declaren a uno el Alzheimer o la locura senil o el Parkinson o la enfermedad de la que uno se vaya a morir ¿no? porque habrá que morirse de algo antes de que le declaren a uno la enfermedad de la que uno se vaya a morir uno tiene que llegar a esto de David que mi primera mirada hacia mí mismo es soy un agraciado soy un amado un amado que está aprendiendo a amar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.